... Está en pleno desarrollo el torneo nacional de handball masculino y femenino en nuestra localidad. Son más de 30 los equipos que están participando. Y nosotros en Panorama Informativo decidimos dialogar desde otra perspectiva con quienes también tienen un rol muy importante en este juego cada vez más veloz. Compartimos una entrevista con la jefa de árbitros, Patricia Malik, una persona de amplia trayectoria en la disciplina. Principalmente para saber cuál es la capacitación que debe tener un árbitro para llegar a este nivel de juego. Y paralelamente, un dato muy importante, la incorporación de la tecnología para que el arbitraje sea lo más correcto posible. Sí, hay unas nuevas indicaciones con las reglas de juego. La idea es que el juego cada vez sea más veloz, que el espectáculo sea cada vez más intenso. Y bueno, esta con la regla del pasivo específicamente es que a partir de la gestoforma del árbitro, una vez que el jugador lanza, cuando es bloqueada por la defensa, esa pelota que regrese y la toma de nuevo el ataque puede ser considerada como pase. Entonces, si hacen gesto de pasivo los árbitros, tienen como máximo seis pases para azar. Pero si en el sexto pase lanzan y es bloqueado, tienen como un pase adicional. De esta manera se busca que realmente a partir de la gestoforma del pasivo, los equipos que no quieren, no pueden o no saben atacar, manifiesten una intención de cambio de ritmo para poder penetrar en la defensa. El juego se torna cada vez más veloz y es un espectáculo que hasta último momento no se sabe quién gana. El nivel de arbitraje ya está trabajando en todo un concepto global que tiene que ver con la conducción del partido, con el liderazgo dentro de la cancha, con el tratar de auxiliar a los equipos, pero de alguna manera también ser muy estrictos con el tema del comportamiento del uno contra uno y de las faltas contra el adversario. Entonces, todo lo que sea agarrar y tirar al piso, empujar en el aire, tocar en los contraataques, está penalizado seriamente, como mínimo dos minutos y con posibilidad de que sea una tarjeta roja. El tema es que el contacto sea honesto, sea siempre de frente, siempre tratando de buscar el balón y no que vaya la acción directamente al oponente. En esto normalmente nos ayuda que muchos de los árbitros, casi todos han jugado el deporte, entonces lo pueden también sentir, pueden leer lo que está pasando en el juego. Y técnico y tácticamente trabajamos con los entrenadores para que realmente también los entrenadores manifiestan de que es una dificultad cuando el juego se entorpece. El Hollywood o el teatro está penalizado como actitud antideportiva y cada vez somos más estrictos con respecto a esto, porque realmente el ganar la pelota la tienen que ganar de modos leales. El tema es que la sangre latina tiende a que nosotros seamos unos grandes simuladores. Pero bueno, también el árbitro tiene que cortar esto, porque después cuando vamos a competir en otras instancias, realmente las conductas antideportivas son mal vistas. Como fair play no está bueno y bueno, nosotros tenemos que educar desde nuestras bases a que el jugador no simule, haga lo que tenga que hacer. O sea, gane justamente la posición, gane justamente la pelota, que vaya y que no especule con estas triquiñuelas que realmente no le hacen bien a nuestro juego. Sí, acá ya hace ya más de cuatro años que está incorporado a nivel mundial, más de diez años están incorporados unos intercomunicadores donde los árbitros en TSI pueden establecer y decir es el ocho, es el nueve, saber ojo con el pivot. O sea, hay comunicación entre ellos. A nivel internacional también en la mesa de control hay uno, entonces vos podés escuchar lo que se hablan los árbitros o dónde tienen el foco y de pronto somos ayuda en momentos, por ejemplo, 30 segundos finales que tienen como un libre, como que hay unos cambios de reglas sobre los 30 segundos finales del partido. El arco está vacío, por ejemplo, entonces no es lo mismo una situación de full, aunque sea del otro área, pero un jugador que va a lanzar directamente al arco y recibe un full, si el arco no está con su arquero, es una clara situación de gol. Entonces ese full, por más que sea en la otra punta de la cancha, corresponde 7 metros y la tecnología se va incorporando de a poco y es muy útil para tomar decisiones.